Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, voy a comenzar con un nuevo juego increíble que realmente, a mi punto de vista, me pareció increíble, no pensé nunca encontrar esto, y me recuerda mucho a mi infancia, es un juego llamado Pokémon, se los digo de inmediato, Pokémon Revolution Pro, que nunca pensé haber encontrado esto en mi vida, la verdad, en serio, se lo juro. Nunca pensé haber encontrado esta cuestión, la cuestión es que todavía no lo pruebo, estoy en la fase donde recién lo voy a probar, yo estoy, ¿dónde estoy? Ok, soy el de acá, ok, o sea, tú cuando partes el juego te creas tu personaje, no voy a mostrar nada de eso porque ya lo hice, y todavía ni siquiera he buscado a mi primer Pokémon, Pero ya me enamoré el juego desde que lo vi, porque simplemente me recuerda al GDO, o sea, al GDO de toda la vida, el Pokémon que yo por lo menos jugué, del inicio hasta el fin, ok, de los tiempos, hasta el último, y me parece increíble. Entonces voy a leer un poco esto, que no lo he leído, no sé si tenemos idioma español, la verdad, no me he fijado en eso, acá hay una lengüeta de opciones, de, ah no, no, no está activado, ok, no importa. El juego está para Android, para todas las plataformas posibles, ahora, obviamente, la mejor es la de computador, ¿no? Oh, ya, entonces, apretando esto, Find Much, te va a salir la opción de buscar a una persona que sea muy parecida a ti en el combate, ¿ok? Y al fin de la temporada Si el que está más rankeado Va a ganar un premio sorpresa Eso es lo que hice Ahora leer más que eso no tiene sentido Después tienes La bolsa Que los comandos no los tengo agregados Así que voy a tener que Probablemente agregarlos acá O verlos acá Eso es para moverte Aquí no hay ningún botón Alfa 1, alfa 2, alfa 3 La verdad que ni siquiera he puesto un botón Y después tienes por ejemplo Acción 1 Eso es para cancelar Y podría poner tal vez Z X C B B B B N Y space Lo puedo poner porque No están asignados Y tampoco sé qué hacen No sé qué hay que ver Así que vamos a ir probando Con el tiempo Pero ninguno me da la opción De poder abrir mi backpack Para que Por si sea Si lo vemos No Y esto creo que es para abrir un control remoto O sea para poder usar un control Bueno no importa El backpack Que es la mochila No tenemos nada Porque obviamente somos nuevos El pokédex Que ya saben lo que es Que es para abrir Los pokémones que hemos atrapado Que tal no lo puedo ni siquiera abrir Porque no lo tengo El entrenador Y las regallas que tenemos Que tampoco no tengo nada Porque obviamente no he comprado nada Y el social Que es bien hacer Los amigos que vamos a agregar Ahora este es el mapa Este juego está en beta Así que no hay O sea no digamos que Tienen todo Pero tienen gran parte Tienen Kanto Tienen Yoto Y tienen Hone ¿Ok? Esas son las tres islas que tienen Más Las islas Vips Que son Seria Island Que son todas estas islas pequeñas Que hay Obviamente yo voy a hacer Vip Definitivamente Entonces ni siquiera he visto El juego Y ya quiero servir Porque me interesa mucho Ya bueno Entonces Vamos a empezar con esto La verdad no Después acá arriba Tenemos la tienda Y arriba sale La hora local Y el Pokémon Time Que supongo que en base a eso Cambiará algo No tengo idea Yo tengo 500 monedas Que fueron las que yo quise comprar Y aquí tenemos Monturas Especiales Que cada uno tiene Los Shiny valen 100 Si se dan cuenta Shiny lapra 100 Y todo lo que es Shiny Ahora ¿Para qué servirán? ¿Solamente son monturas? No tengo idea Esta es una mystery box Que es nueva Que no se creara La coincapsula Tampoco se creara La black metal Melation Dice 72 horas Más 20% High the ability Chains Ok 15 días de MS Que es como Premium O como tener acceso especial A las islas nuevas 15 días solamente Después tienes los 60 días Que son lo que yo voy a comprar Que son 190 Sí Lo voy a gastar Ok Tal vez tengo 160 días De MS Que es lo Lo que uno necesita Ahora ¿Para qué servirá Esto? No sé Es una hacha Un martillo Una hacha Para cortar árboles Y para picar Ok No sé Para qué servirá Más que eso Ahora Ya siendo Premium Por decirlo así Tienes ya Un porcentaje De ganancia De experiencia mayor Luego tenemos La ropa Que no sé Que voy a elegir La verdad Porque igual Me gustaría Snowman Slanter Blue Blue kimono Blue kimono Blue kimono Después tienes Torchy Tienes trajes De Torchy Togepi Deadpool Team manager Magma Clothes Tienes un montón De cosas Y tienes cabezas Ok El hat Que también Me quiero comprar Una Que definitivamente Voy a ver Que hago ¿Cuál elijo? Book No sé Para qué será Fire Esto sé Que es un hood No sé Lo que será Pero Iron man Snorlax Gorro Obviamente Entre otras Cosas Aquí Que uno puede Comprar Ahora Yo diría Tal vez Oh Que genial Red school Si Yo creo que vamos a ir Por la Por la caravera Es donde las quedan Me gusta Yo creo que vamos a ir Por esta Ah Miren Te muestran Como me queda Que genial No me había dado cuenta Pero primero Voy a ver La ropa Porque la verdad Que eso Si va a influir Muchísimo Ah Ok Fíjense Que esto De acá Ya Ya entiendo Que genial Ok Estas son Capas Que genial Loco Thor Ha Ahí te compras La cabeza Snorlax Si eres una Snorlax Eso está genial Ahora Esto solamente Es moda Ok Es simple Y llanamente Moda Para el que quiera Gastar plata En esto Lo puede gastar Digámoslo así No es nada Oh Que genial O sea Es simplemente Verte bien Es todo Eso es todo Ahora A mi En lo especial Prefiero Mil veces Un vampiro Radiactivo No me gusta Security Rocket Tampoco Me voy a ir Por tal vez Tal vez Tal vez Vamos a ver Vamos a partir Del principio Y ver Que es lo que más Me gusta Me gustan más Las capas Se lo juro A menos que Me Elija Alguna otra cosa No sé Esa está bien Genial El dragón Esta es la ropa De Thor No me gusta Nada Para nada Tampoco Para nada O sea Sinceramente Yo creo que Hasta ahí Paso O sea No No llego Para allá Yo creo que Me voy a quedar Con esta Probablemente Sea como La mejor elección A mi punto de vista Ojo No Y por aquí Tiene que estar La de dragón Claramente Que Acá está Pero no No me gusta Prefiero Alguna otra cosa Qué genial La de La de Snorlax Está bonita Creo que Nada de eso Me gusta No me parece Nada En especial Bueno Tendría que Ves que ver Bien Realmente Que vas a comprar Porque no La idea No es Sobregastar Pero igual La calavera Sería bastante Fea No me gusta Como se ve O sea No No se ve fea No se si se ve fea La verdad Pero Prefiero A mil veces El gorrito Snorlax Que Ame Esos son gorros De nadie O sea Me gusta Más O O O La barba O Como que se ve Más A ver No te muestran Nada Eso Estamos En la cabeza Se ve Más A ver Quiero ver si me dieron Lo que tengo Porque la verdad Supuestamente Tengo Cosas Ah Ahí está Ok Yo creo que me voy a ir Vamos a ver Que tal me queda Aquí voy a ir Viendo como me queda Con la ropa Que tengo puesta Pero ninguno De estos cascos No me gusta ninguno Ni siquiera partigo Jugar O sea Estoy recién Viendo como Una bestia No pasa nada Con eso Que bueno Que te den La previsual O sea El poder saber Cómo te va a quedar La previsual Es que igual No calza O sea Que no No queda Tan Tan Bien Como esperaba Quedar Definitivamente Miría Por alguna O sea Por algún Otro gorro Que realmente Llame la atención Por ejemplo Ese que te llevan O sea Ese que llevas Como al Pokémon en la cabeza Se ve bastante Se ve bastante bien El que llevas Al Pokémon en la cabeza Y por aquí Estaba este Que me gustó Igual Pero me Yo creo que Me gusta más No relax No relax No relax Vamos a ver Entonces Ya tenemos La ropa Y Después podríamos Erigir alguna Montura El tema aquí Es que no Bueno Bueno Por lo menos Ninguna de esas Motos me gusta Que aquí Hay que elegir Bastante bien Shiny Luxury Shiny Yadons Shiny Charizard Si compro uno Compro un Shiny Ese me gusta Bastante El Sibel Oh mira Látigos Bueno Hay hartos Igual Pero me iría Hasta el momento Me voy a ir Por el que Les dije a ustedes Que es el Que me parece Que es este En serio O tal vez Por el Charizard No 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 sé Me gusta Este Me gusta Bastante Y eso Sería Mi gasto Dentro De esto Yo tengo Montura Tengo Todo Tengo Todo Lo que Necesito Y todo Esto Está Aquí Y no Se puede Volar Y si No Puedes Usar Eso Acá No Importa Vamos a Ver Que Es Esto Porque La Verdad Que No Tengo Parece Que Es Más Fácil Apretar Un Click When This In To Ok Entonces Me dice Que Hable Con Mi Mamá Pero Supongo Que Es Ella Tengo Amperium Professor O Drops By The House With Your Worse Sleep It He Told Me To Inform You That We Have To Speak With His That Very One Professor Alguien When You Are Finally Unlegged At H2 Very Different Training Nice With Alguien There Is More What To Say But There Is More He Want To Speak To You As 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 Possible Ok Don't Get On Del Profesor Oak Ok La Pregunta Es Me Tengo Que Apretar Realmente Esta Wea Ah Si Tengo Que Apretarla Ok Pausarlo Y Se Bastante Bueno Se Bastante Genial La Verdad Es Como Sonic Hey Have You Se My Son His Of Soled The Pokemon Defense Spender Ok Me Dice Que Si Veo A Su Hijo Que Le Diga Que Extraña Mucho Y Ahora Si Lo que Me Parece Un Poco Incomodo Es Que Yo No Se Si Podré Podré Ponerlo En Algún No 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 Quiero Botarlo Porque Si Lo Boto También y bueno, y aquí está el presor Oak ok, eso es correcto, te dije que llegue y no hay ningún botón que yo pueda apretar tengo que apretar aquí hay 3 Pokémon aquí, que están dentro de los Pokéballs también dice que hay 5, hay 4, pero que si no me gusta uno de la mesa podría elegir el otro, ok ahora este es Squirtle este acá debe ser Bulbasaur, si no me equivoco ah no, Charmander y y obviamente el de ahí debe ser Bulbasaur, ok y el de acá no tiene nada, ok entonces yo creo que en este caso por lo menos voy a elegir Squirtle y 10 ok vamos a hablar con él ok, entonces 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 me está dando el Pokédex que es lo básico y lo típico que pasa en Pokémon todos ya saben lo que es el inicio de la historia que es ese, que te da obviamente el Pokémon y te da el Pokédex que es lo básico que ahora está muy bien hecho el juego en sí que está muy muy bien hecho y realizado en temas de de parecido a Jera entonces me dice que me acuerde que mi mamá quería hablar conmigo antes de irme así que vaya ok ya está ya está ya está ya está entonces eso es lo que me dice bueno bueno más que todo me dice que le da pena que me vaya y que me cubre, ok? y que me dejaron unas cosas aquí en el escritorio a ver eso fue lo que entendí Pokémon 2 Pociones Pociones muy bueno y bueno él tiene un Gengar, imagínense ya entonces ahora sí ahora sí eh ya no tengo la ropa clásica obviamente eh tengo la ropa que me compré más la montura que me compré no me deja salir todavía a mí me dice I wonder what is there y parecerá que este es como la batalla un segundo ya ahora sí entonces esto es pareciera que es la batalla es una batalla es una batalla es una batalla dice you have sent a battle request to snow entonces no sé que que podría faltarme la verdad porque me dijeron que fuera a hablar con mi madre y ya lo hice ahora ahora me voy a preguntarle por si acaso ok nada más que me diga o sea realmente es como que ya ándate nomás ya ya y no sé si ya con esto no me deja irme no sé por qué hay algo que hay algo que no he hecho que no he hecho hay algo que no he hecho o sea o sea eh en realidad o sea no veo como nada especial eh más que ah ok entonces si puedo hacer lo que yo dije que es agregar a la montura ahí eso entonces eso es la membresía que te dan aquí ya la active bla 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 ahora se que con el botón save puedo sacar mi montura si no me equivoco eh veamos probemos supuestamente que con el 1 bueno no sé pareciera que no te no sé bueno pero está ahí es más fácil dice que no sé qué pasa con un tal Eevee pero no lo veo el Eevee ah este ok debe ser ese no 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 voy a ver que no 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 que si vamos Está hablando pura mierda Es como que me empujó Ahora como que ese IV le pertenecía al tipo Y me sigue tirando aquí en mi RSS Siendo que ya no sé dónde verga estar Ya, que él me ha dado una lección de cómo se juega Veamos qué es la lección Entonces yo tengo este nivel 3 Que es el Eevee Y este es mi Pokémon nivel 5 Pues supongo que O sea, esto es a la antigua Fleet, ok No le hice absolutamente nada Eso es No es un ataque, sino Es como, o sea, es un ataque, pero no No digamos que Sirvió mucho Esos ataques no me gustan a veces Nunca me gustan ¿Y lo maté? Sí, parece que sí Y subí a nivel 6 Mira, no voy a leer nada de esto Porque es demasiado pesado, la verdad Simple y llanamente ya sé Lo que es lo básico de esta hueá Más queremos explorar y atrapar Obviamente no En vez de pasarnos una hora leyendo esa pierna Ahora Supongo que este es como Un Pokémon O sea, es un Pokémon Pero supongo que lo puede atrapar No sé Nada de otro mundo Este no es Pareciera que solamente Aparecen dentro de la planta A ver cómo está acá Está dentro de la planta Ahora Yo no voy a atrapar ninguna esta mierda Porque si la ves para que no sirve nada Vamos a atacar O sea, yo creo que Lo primordial O sea, lo inicial Mejor dicho Es subir de nivel el Pokémon Es como yo creo que es lo más importante A ver Porque tenemos uno solamente Entonces igual tenemos que pensar De que De que nos va a servir Ahora, ¿para qué será esta mierda? No sé Vamos a probar ¿Qué más hay? No sé ¿Para qué serán las herramientas? La verdad Vamos a probar Vamos a probar la cajita No quiero gastar mucho La verdad En eso Pero Vamos a ver Solamente una nomás Quiero ver ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que trae? Sí Ya, ahí no sale como nada En especial Así que te aparezca Ah Ghost outfit Ok 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 Entiendo No, pero me refiero el mío O sea, me refiero el otro Gané un outfit de fantasma El outfit es la ropa Ojo Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser Por ahora El día de hoy Ya acabamos de empezar La verdad Y no No hemos avanzado mucho Así que nada Eso ya saben Suscríbanse Deje like Dejame 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 Compartan El canal Y nos vemos En un próximo episodio De Pokémon Revolution Pro ¡Gracias por ver!